Estaba claro que la Unión Soviética era una sociedad cerrada. Cualquier occidental resultaba sospechoso. La policía secreta tenía experiencia en detectar espías desde los años de guerra. Iba a ser una tarea difícil para el espionaje convencional. Mantener ocultos a los espías. Era imposible cruzar una frontera sin correr riesgos. Había varias maneras de meterlos. Pero el gran problema era sacarlos. Cuando comenzaba la misión, era esencial tener un plan de salida si se quería seguir con vida y traer toda la información recopilada. Pero ¿cómo colar a los espías tras el telón de acero? En 1956, la empresa de neumáticos Goodyear creía tener la respuesta. Se embarcaron en un programa secreto para crear un avión inflable. Hubo una época de ideas bastante atrevidas. En aquel momento sonaban bien. Eran los maravillosos 50. Era un plan ambicioso. Consistía en diseñar un avión que pudiera embalarse en una caja. Lo dejarían caer en paracaídas tras las líneas enemigas. Se desembalaría, inflaría y podría volar 150 kilómetros hasta territorio amigo. El mayor desafío era construir unas alas lo suficientemente rígidas para aguantar el vuelo. Para aquello inventaron un material revolucionario. Lo llamaron Hermat. Era un revestimiento de caucho con una maraña de hilo de nylon en el interior. Cuando se inflaba era increíblemente rígido. Y desinflado se podía plegar sin esfuerzo. Era perfecto. Cuando se inflaba, el Hermat se convierte en una fila elástica elástica con la piel de la piel en la extensión. En febrero de 1956, tras 12 semanas de desarrollo, el inflatoplano estaba listo para probarse. Funcionó. Pero solo para realizar un vuelo bajo y dar un par de vueltas al campo de prácticas. El nuevo material necesitaba una mejora para fabricar unas alas más resistentes y aerodinámicas. Se le añadió un mejor control de superficies, instrumentos de vuelo y una cúpula. El resultado fue el inflatoplano. Lo podía inflar una sola persona. Y era tan ligero que lograba elevarse 76 metros. Llevaba una pequeña bomba unida al motor que no dejaba de insuflar aire en el artefacto. Así que pequeñas fugas o algún orificio de bala no eran un problema. Casi alcanzaba los 100 kilómetros por hora durante seis horas y media. Poder recorrer 650 kilómetros lo convertía en el vehículo de escape perfecto. El ejército encargó varios ejemplares, incluido una versión hidroavión. Y los ingenieros de Goodyear les presentaron modelos muy mejorados. Pero antes de que los inflatoplanos actuaran de manera oficial, hubo algunos accidentes. En uno de los vuelos el cable de control se partió y el avión cayó en picado con una ala sesgada por la hélice. El piloto falleció y la idea se abandonó.